¿Qué es la salud de la Secretaría de Salud? En diferentes lugares de la ciudad, brindando diferentes tipos también de servicios a la salud para que todos puedan recibir esa atención que corresponde. ¿Cómo funciona? ¿Ya está habilitado, no? Sí, a partir de hoy ya está habilitado, ya se estaban vacunando algunos funcionarios también. Así que cualquier ciudadano que venga a hacer trámite en el municipio podrá acercarse al vacunatorio para en el horario que creo que va a estar de 7 a 13, habilitado y después seguramente podríamos extender más los horarios en función de la demanda, pero podría cualquiera venir a vacunarse. ¿Estará a cargo por parte de profesionales del mismo municipio? Sí, 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 son todos profesionales del municipio, de la Secretaría de Salud, que están trabajando en diferentes sectores, ¿no es cierto? Son todos profesionales los que están a cargo del tema.